Palomita Blanca Dile que regrese porque así no vuelve de tristeza muero Cuando al fin la encuentres parada en su mano y mírate en sus ojos Y con tu piquito dale de besitos en sus labios flojos Dile que estoy triste que paso los días por su amor llorando Que así no se acuerda que aquí está sufriendo que la está esperando Extendió sus alas la paloma blanca y emprendió su vuelo Y en el horizonte se perdió de vista en lo azul del cielo Me quedé esperando a recibir noticias de mi bien amada Ha pasado el tiempo y de la paloma no he sabido nada Ya pasó el invierno y la primavera de color Se viste Pero que me pueden importar sus flores si me siento triste